Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle tirada y perdida Vendiendo tu vida Y yo te dije piensa lo que dices Ya ves que la vida es como un columpio Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo bien contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento No es que tenga odio contigo Ni quiera desearte ya tu mala suerte Pero si viviré agradecido Si en este momento te lleva a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo bien contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento